Siendo visible con un reglamentario, damos inicio en ausencia de la diputada América Victoria Línguez, secretaria de la Comisión. Iniciamos con el tema de hoy, que fue previamente hecho llegar ante ustedes. El orden del día sí fue autorizado. Está autorizado por todos ustedes, compañeros diputados, manifestarlo de la manera que acostumbramos. Gracias. Gracias. Pongo a su consideración el anteproyecto de dictamen que recae en la iniciativa presentada por los diputados integrantes del Partido Nueva Alianza. Aquí presente el diputado Rosenbeloera, quien fue el que dio lectura al mismo de lo que propusieron. ¿Tienen algún comentario? ¿Quieren que les dé algunos antecedentes? Por favor. ¿Sí? ¿No les preparado, diputado? Bueno, reformar la ley que regule el funcionamiento de las instituciones prestadoras de servicios para el cuidado infantil y de menores en el Estado de Chihuahua. Proponer al Poder Legislativo Federal una reforma a la Ley del Seguro Social, así como a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, en materia de asistencia social a menores con discapacidad. C. Exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social a efecto de que adecúen conforme a las disposiciones constitucionales para garantizar el derecho a la no discriminación, tanto de la norma oficial mexicana como la norma que establece las disposiciones para la operación del servicio de guardería. C. Exhortar a la delegación estatal tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social como de la Secretaría de Desarrollo Social dependientes del Gobierno Federal tengan a bien realizar las acciones pertinentes para garantizar a niñas y niños con discapacidad el acceso a las guarderías, estancias infantiles y casos de cuidado diario. ¿Algún comentario en el tema, diputados? Imagino les haremos llegar el decreto en tiempo. ¿Quieres hacer algún comentario, licenciado Venegas? Sí, de todas las gracias. De hecho ya se lo remití con la anterior anticipación para que tuviera una oportunidad de documentarse. Y bueno, finalmente con la propuesta esta, si la aprobamos ustedes, se estaría dando cumplimiento a las disposiciones básicas. La primera de ellas sería el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la discriminación por motivos de discapacidad. La segunda de ellas, a la que se daría cumplimiento, sería el artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Este, que señala que la obligación para el Estado mexicano, diga, en los órdenes de gobierno, el establecer mecanismos a fin de que las niñas y niños con discapacidad, gocen del derecho a la admisión gratuita y obligatoria, así como a la atención especializada en los centros de desarrollo infantil, guarderías públicas y guarderías privadas, en este último caso, solamente con sus señales de los convenios. Entonces, creo que con esto se logra avanzar en la legislación y, bueno, ya no se va a hacer. Creo que damos cumplimiento a lo solicitado por el diputado, ¿no? Sí. ¿Un comentario, diputado? No, pues nada más, señalar, agradecer la atención, dada la iniciativa que presentáramos, porque es un sentir, sobre todo en madres solteras que luego no tienen este apoyo, porque se les ve más cargado el trabajo, no hay requieren de ese apoyo, de un cuidado especializado en estas casas, ir dando pie, yo creo que vamos dando pie a que se vaya formalizando, vamos a hacer estas casas de cuidado diario y cumpliendo con algunas de las necesidades en ti. Sí, en el área de la anuncia jurídica, pues permite lograr una mejor atención para los usuarios. Bueno, procedemos a la votación, los que estén a favor. Por favor, de manifestarlo de la manera que acostumbramos. Se aprueba por unanimidad. Y nada más solicitar la firma o la sumamos el martes, daremos lectura. De una vez. De una vez, se me hace la acción de que indicaran ustedes para cuándo la quieren hacer programa. El martes que entra, por favor, lectura. Bien, bien, muy pronto. ¿Una servidora? Bien, muy pronto. Este es Julio, muchas gracias. No habiendo otro tema que tratar, vamos por concluida la reunión de Comisión de Desarrollo Social. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.